Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Música Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte Así como las aves trinan para ti Con minos y salmos Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Qué alegre y el alma muere de soledad Cuando comes el alma muere de soledad Pues yo te amo Y te amo Porque sin ti el alma muere de soledad Y te amo Ven El alma muere de soledad El alma manifestations El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Él está pasando por aquí Él está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Está pasando, está sanando Y Él está pasando por aquí Está pasando, está sanando Él está pasando, está sanando Él está pasando, está sanando Él está sanando, está sanando Él está pasando, 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 está pasando El Señor está pasando por aquí, por aquí, por aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado, vuelvo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Súberqueme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino. Súberqueme en el río de tu espíritu. Un desierto he cruzado, sin fuerzas me he quedado. Vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Luché como un soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vuelvo a ti. Súberqueme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súberqueme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súberqueme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súberqueme en el río de tu espíritu. Súberqueme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Súberqueme en el río de tu espíritu. Súberqueme en el río de tu espíritu. Sumérgeme Señor Concédeme Señor adorarte desde adentro Bajo el fuego de tu espíritu y a la luz de tu verdad Que mi adoración Sea más que mis palabras Que brote como un río desde el centro de mi corazón Que mi adoración Trascienda este momento incesante en el tiempo Vital y necesaria Como mi respiración Porque tú me has dado vida Eres tú mi provisión Porque en ti lo tengo todo Porque infinito es tu amor Porque tú eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Recibe Señor mi adoración Como el mar acoge al río en un abrazo total Donde el río desaparece Haciéndose agua del mar Que mi adoración Que mi adoración Resulte de tu agrado Bendito Padre amado Mi generoso dueño Causante de mi paz Que mi adoración Sea mi modo de vida En santidad y activa Como lo pides tú En espíritu y verdad Porque tú me has dado vida Eres tú mi provisión Porque en ti lo tengo todo Porque infinito es tu amor Porque tú eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Porque tú Me has dado vida Eres tú Eres tú Mi provisión Porque en ti Lo tengo todo Porque infinito Es tu amor Porque tú Eres mi fuente Y mi fuerza Viene de ti Porque todas Tus promesas Fueron hechas Para mí Para mí Para mí Viene de ti Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Viviendo en mí, quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia. Viviendo en mí, desciende, desciende espíritu. Viviendo en mí, quiero más de ti, más de tu presencia. Viviendo en mí, quiero más de ti, más de tu presencia. Viviendo en mí, quiero más de tu presencia. Viviendo en mí, quiero más de ti, más de tu presencia. Viviendo en mí, quiero más de ti, más tu presencia. Viviendo en mí, quiero más de ti, más tu presencia. Viviendo en mí, quiero más de ti. Gracias por ver el video 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 que Dios Gracias por ver el video 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 Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Si conocieras como te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Renueva-me, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Nueva-me, Señor Jesús Pon en mí tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón Necesita más Necesita más Necesita más Si en algún momento de mi vida He dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias, Jesús No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la sane Si él llevó Si él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas de aquí No sé No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice No sé No sé qué Gracias, Señor Gracias, Señor No sé qué No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no las oye Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré en esta mesa Una vida entregada por Él Es una vida llena de gozo Hasta que aprendas a dar jamás vivirás Te sentirás solo Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre Si no nos damos a Él Después a otros Entonces sabrás Que Dios es amor Que Dios es amor Amar es derramar tu corazón calladamente Servir sin nada esperar tu ayuda a brindar al pobre y al débil Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre Si no nos damos a Él Después a otros Entonces sabrás Que Dios es amor Que Dios es amor Oh 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 Vida al Señor, derrama tu vida por causa de otros. Y ama a aquellos que están en gran soledad y desconsolados. Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él. Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él. Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él. Después a otro, entonces sabrás que Dios es amor. Dios es amor. Él es un amor. Dios es un amor. Él es un amor. Dios 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 es un amor. Audio Jungle 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 Gracias por ver el video.